¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán. Bienvenidos a Life is Strange. Vamos a seguir con la historia de Max y de Chloe. Tenemos que empezar el episodio 4, si no me equivoco. Anteriormente en Life is Strange, sí. Nos va a enseñar lo que ha pasado hasta este momento. Es cuando la salva, ¿no? De que la maten. Si os acordáis, cambiamos el pasado y el padre de Chloe sigue vivo, pero ella está tetrapléjica. ¿Qué estás haciendo aquí, Ed? Aquí estamos salvando a Kate Mars. No te vayas a mí. No ahora. No funcionará. Cuando le echamos la culpa a Nathan del salto o del intento de suicidio de Kate. Aquí casi disparamos al Frank este. Que descubrimos que estuvo con Rachel Amber. Así que pronto. Como te dije, es hora de empezar la search por claves. Bueno, no. Vamos a encontrar lo que queremos y... Max, mejor que vayas a ver estos documentos. Rachel en cuarto. Y sobre y sobre. Eso es todo. Escucha. Aquí lo que os contaba, ¿no? Que encontraron fotos de Frank y de Rachel. De que estaban juntos. ¿Y quién más quieres que culparte? Mi padre, por supuesto. ¿Hola? No, no. Ahí está Chloe. Y evitamos que muriera, escondiendo las llaves. Chloe, yo soy increíble. ¡Nos somos increíbles! Hola. ¿Estás escuchando, Maxine? Esto es totalmente maldito. ¿Qué más he cambiado? Lo ha cambiado todo, chaval. Espera, espera. Que verás la sorpresa que tienes. Así termina el episodio 3. The Life is Strange. Veremos si podemos volver a la normalidad. O qué pasa. Con toda esta historia. ¿Estamos en la playa? Se ve un cangrejo por la arena. Tranquilamente. Mirad le va ahí. A su ritmo, ¿eh? Me lo haría que llegara a una ola y se lo llevara. O un señor. Y dice, venga, es para paella. Echamos el cangrejito. Square Enix. Siempre. Todos los episodios empiezan igual, tío. Con Square Enix. Y la otra empresa que también lo desarrolla. Qué pesados. Dos bicis. ¿Quién serán? Que no las robe nadie. Ahí está un cadáver de ballena. Quiero ver a Max ya. Ya que lo veo. Bueno, un cadáver de ballena. ¿Qué hay? Siete o ocho, ¿no? Hay un montón. Y los que no vemos. En ese plano. Porque la playa era más grande. Un banquito. El faro al fondo. Episodio 4. El cuarto oscuro. Dark room. Y habrá que ser que se han olvidado, ¿no? El tornado. Que va a destruir el pueblo. Bueno, mira. Están las dos aquí. De paseo por la playa. ¿Qué has hecho, Max? Loca. ¿Por qué has liado esto? Oye, qué bonito. Se vienen aquí a pasear junto con las ballenas muertas. Con dos cojones. Con dos cojonazos. Es raro estar contigo conmigo de nuevo. Lo sé. Estoy feliz de que nos estamos. Fue bueno que me enviaste las letras reales. Es más que cualquier de mis amigos. Y incluso escribiste en ese papel de papel cool. Es tan, Max. Es tan pretentio. Pero me encanta escribirlo como un poeta inglés. Descubre el mejor estacionario. Es probablemente más fácil de escribir que de visitarme. No lo digo en un maldito modo. No totalmente. Probablemente querías evitar conversaciones awkwardas como esta. Ah... Pobre chica. Pero la peor que puedes hacer es tratarme como un bebé. Aún quiero rir y hablar con mi amigo mejor. ¿Podemos parar? La hora durada. ¿Ves? Sin ti aquí no tenía ninguna idea. Espero que pudieras tomar algunas increíbles fotos. Esos viales de beechos son tan triste. No sé cómo se sienten. Ni tanto que entienden cómo se sienten. Ah, ¿le compran el Mustang y se la pegó o qué? Se le echó encima y le envió a una zanja a un tío con autoterreno. Sentió como se le rompía la espalda. Y esa fue la última cosa que sentí en mi cuerpo. Cuando me acostumbré en el hospital, literalmente no podía mover un músculo. Jesús. No sé qué decir. No digas nada. Estoy solo feliz que conseguí verte otra vez. Podría haber acabado de desaparecer de la blusa como esa chica de Blackwell. ¿Te refieres a Rachel Amber? O sea, en esta... En esta especie de... De dimensión, de tiempo, de lo que sea que hemos cambiado. No conoce a Rachel. No la conoce de nada. ¿No crees así? No, no, la nieve y el eclipse se han pasado. Y me gusta la ciencia. No me gusta la ciencia. Sé que las cosas parecen sin control, pero... Por lo tanto que estemos juntos... No me siento miedo. Hablar con ti me hace sentirme como un niño total de nuevo. No lo sabes. Escucha, Chloe. Me siento desgracia de que no te vayas a ver más. Eso fue mal. Eres mi mejor amigo. Max. Gracias por venir a verme. Te haces genial. No creo que eso. Mi nariz está caliente. Quizás deberíamos ir a casa. Es tan caliente aquí. ¿Hola? Me odio esa palabra. No ofensa. ¿Qué es la otra? 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 Me has la gaviota. De hecho, así que está gozándose de la puesta de sol. Ahí están pancha en el palo. Nos ha movido un puto milímetro. Una puñetera gaviota. Y la otra encima de la ballena, con dos cojones. Encima del pedazo de calaver. Bueno, parece ser que estamos ya en casa de Chloe. A ver... A ver... A ver qué pasa. ¿Qué encontramos? ¿De qué nos entramos? Tienen el cuarto de la planta baja, obvio. Tiene una camilla, joder. Pero se han dejado todo para cuidarla bien. Sé que es difícil para ellos. Están agradecidos de que estés aquí con ellos. Claro. Especialmente cuando no pueden tomar una camisa sola. A veces acto como una total de chica. Solo para darles una excusa de llorar a mí. Especialmente, sé. Chloe. Tú eres una gran hija. Tú eres muy amable y sensibible. Cuando no tienes que ser. Confío en mi, todavía tengo mi espalda. Especialmente cuando una médica tiene que mirar mientras me tomo un pincel para que pueda limpar mi espalda. O cuando los médicos me ponen como una cintura de la cintura. No puedo ni siquiera imaginar. Pero aún estás increíble. Siempre ha estado estado, desde que fuimos niños. Gracias de nuevo por venir, Max. Necesito beber. ¿Puedes traerme un poco de agua? Hola, Chloe. Ella le gusta los peluches. ¿Qué pasará, tío? ¿Cómo ha cambiado todo tanto? La cierva de nieve. Algunas cosas no cambian. Esa sigue estando por ahí. Digo, ¿hay una switch por ahí? No, pero no. No existía la switch, como hicieron en el juego. Una lámpara de calor. Joder. Ventana. ¿Chloe mira el jardín y piensa sobre su adolescencia? No puede ni sentir la hierba. Foto. Estoy feliz que tomé esta foto. Chloe tiene una nueva memoria de William y ella juntos. Y que en parte hizo que cambiara todo. Max, es tan genial que estás aquí de nuevo. Estoy feliz de que crees así. Al menos Chloe no pesa tanto. Oh, hombre. Ella tiene que usar un ventilador solo para respirar. Hasta usar respirador y todo, tío. Aún no puedo creer que le metí a Chloe en esa mesa. A ver, vamos a ver esto. Es bueno que mis padres me mandaron una carta, al menos. Chloe, sabes que te queremos. Si estás en nuestros corazones y pensamientos, podamos verte sonreír pronto. Ojalá que estés bien. Ryan y Vanessa Caulfield. Pensando de ti. Pensando en ti, querida Chloe, siento tanto lo que ocurrió. Quiero que sepas que me tienes aquí para lo que sea. Espero que te sientas mejor y que poda verte pronto. Besos, Megan. Chloe, quiero dejarte una nota rápida para que sepas que pienso en ti. Me siento tan absurda escribiendo cosas como Espero que estés bien, etc. O sea que tu vida es muy diferente ahora. Y no quiero que eso se interponga en nuestra amistad. Si no he estado cerca últimamente, pero eso cambiará pronto. Espero que estés bien, con cariño, con cariño, con cariño. A lo mejor he enviado selfies de la road trip a Chloe. Estoy segura de que eso me ha hecho genial. ¿Maquillaje? Debería decirle a Chloe si quiere que la maquille. No sé cómo, o sea, no se sabe ni maquillar a sí misma. Wow, Chloe puede controlar el ordenador con esto. Es tan genial que la gente pueda tener esta ayuda de alta tecnología. Ahí está la vieja Chloe. La vieja Chloe. Los pinchos y demás. Bueno, aquí está lo del agua. Y el ordenador. Chloe es todavía un punk al corazón. Pero no se puede estar en la casa. Es tan genial que Chloe ha hecho amigos en la casa. ¿Y el gotero? Esa debe ser su máquina de morfina. Morfina. No más bomba. Ya hemos visto todo. No he hablado tanto en todo el año. Podcast. ¿Podcast? Hombre, soy un pod en una casta. Bocion. Ouch. Es solo una pensión. No, no, solo estás tratando de ayudar. Sí, eso ha devenido un mal hábito de mí. Te suena como un adulto ahora. Parece que éramos niños en otra vida. Para mí, parece que en el día de hoy éramos pequeños bratos. Veando a los Power Rangers y destruyendo la cocina. Y destruyendo la cocina. Nosotros cubrimos todo en flower. Incluso a mis padres. Eso fue tan divertido. Hace mucho tiempo. Eres la única persona con la que me ha crecido que me visita. Como puedes ver, no puedo mantener a todos mis otros amigos. Tú tienes a mí. No te voy a dejar, Chloe. Bueno, no me visitaste mucho. Quiero decir, me amaba tus cartas y fotos, pero... Sé que no estaba mucho por aquí. No hay excusas. Soy un perro. Pero... Estoy tratando de hacer las cosas correctas. ¿Cómo? Llega, no eres Super Max. Y no estoy tratando de culpararte a ti. Eso es lo que mis padres son. Seguro que tenían era una mierda. Las facturas valen mucho. ¿Pueden pagar todas las billes? No pueden pagarlo. Ellos mantienen los números de mi, pero no necesita mucho investigación para saber si me costo a mis padres casi un millón de dólares al año. Es que la señora está hecha una mierda en Estados Unidos. También es una freaky, bueno. Bueno. Está bromeando. Bladerunner. Bladerunner. Bueno, van a ver Bladerunner, ¿verdad? No todavía. ¿Qué ponía al baño? ¿Qué gas más opcional? O sea, de broma, ¿no? Mano. Joyce y William construyeron un nuevo baño para Chloe. Están tan geniales. Así que aquí está el DVD. Ahora tengo que encontrar el DVD. ¿Cajón? A ver, locuelo. Ahí está, busca. Aquí está el DVD. El DVD. Súper cómoda, ¿eh, Max? Madre mía. Y así pasaron la noche viendo Blade Runner. Ya es de día, ¿verdad? ¿Se ha quedado a dormir con ella? ¿Se han quedado las dos juntitas durmiendo? Hostia, chaval. Se va a despertar con torticolis. Me he echado una mierda. Ya se que despierta, Chloe. ¿No ha dormido o qué? No. No. No puedo creer que te has dormido tan rápido. ¿Cómo te lo harías? Sé que estás perdido después de la noche conmigo. Y Blade Runner es una película bastante drástica de ver en la noche. ¿Crees que Deckard es un replicante? Lo pasó genial ayer con nosotras. Fue genial verte. Sé que las cosas eran diferentes cuando éramos pequeños niños, pero estar conmigo me hace sentir como cuando éramos pequeños piratas. Juntando y corriendo por las forzas de nuevo. Ha significado mucho para mí solo relajarte conmigo. ¿Quieres que vayamos a por morfina? Ni siquiera ves la aguja. No sé, que irá por morfina para que se le pase el dolor de cabeza. Pues nada, vamos. Max la ninja vuelve a por todas. A ver si no se entera este hombre. Vale, vamos por aquí. El mensaje de victoria. A ver, ahora son súper amigas, ¿sabéis? En este universo paralelo. Guardamos un poco, me pido, hablamos. Ven a mi cuarto esta noche. Max, ¿todo bien? Solo quería asegurarme. ¿Por qué te fuiste pitando? Nazon también estaba preocupado. Si quieres hablar, pegame un toque, ¿vale? Te quiero, Max. Si estás enfadado, dímelo, ¿vale? Silencio. Si quieres hablar, mi puerta está abierta. Te quiero. Mazo de amigas, loco. Ahora de repente... Mira, no me sale ni la gente, ¿eh? De este universo. Alisa. ¿Esto es de antes? No sé de cuándo es esto. Taylor, Chloe... A ver... Quedas en 18 un plan es muy especial. No es la de papá. Llámame luego, ya estoy harta de llorar. Esta mierda móvil está a punto de morir. Bueno, vamos para arriba. Vamos a subir a ver si conseguimos la morfina esta que necesitamos. ¿Dónde está? En el baño de arriba, ¿verdad? ¿Esto qué es? Es el cuarto. A ver... Bueno, está vacío. Sería su cuarto antiguo, imagino. El que tiene... En donde empezamos. Y mirar cómo está todo. ¿Sentarse? Mirar... Hermano de William. Hola, Bill. Siento haber perdido el contacto desde accidente. Se me acumula el trabajo. Me envían a Salt Lake City para supervisar un nuevo aparcamiento. Tienes que ir dónde está el trabajo. Quisiera haberte podido enviar un cheque. De mayor importe, pero ya sabes cómo son las cosas. El dinero no crece en los árboles. Igual voy a verte en primera. Dale un beso a Chloe y a Joyce de mi parte. Están jodidos, ¿no? Los padres. Con el dinero y demás. Zapatos. Chloe siempre ha hecho un amor de romper. Joguetes. Me parece que quiero abrir esto y ver lo que está aquí. ¿Muletas? Pueden comprar crutches para Chloe. Espera que ella pueda viajar. Otra carta. Peor que Joyce y William no pueden obtener ninguna ayuda de la Fundación Prescott. El niño, tía Dorothy. Bueno, ¿qué más puede haber por aquí? ¿Un cartel? ¿Una mariposa azul? Estoy segura que esto es una total coincidencia. Supongo que dejamos de crecer juntos. Chloe, 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 Chloe. Bueno, parece ser que no hay nada más. ¿Me puedo sentar? ¿Pero para qué? ¿Pasará algo, si me siento? ¿O no pasará nada? Estoy aún overwhelmed por esta nueva realidad. Pues nada, no. No pasa nada de nada. Por aquí a la puerta. Bonita música. Seguro que tiene copyright. Me cago en Square Enix. ¿Vamos? ¿Será este el baño? ¿Qué nos decía? A ver. Quizás te va a quedar la luz. Y a lo mejor veo algo. A ver, Mario, buscar. Es cool que Chloe también usa medicina natural. ¿Esto es la morfina? ¿Por qué no la coges, loco? A ver, aquí. Buscar en este. El baño parece casi lo mismo. Solo más medicina. Es igual. Es igual, pero con más medicinas. Aquí está. Qué duro, ¿eh? Mírate. Yo me veo más mayor. Viajera de tiempo. Bueno, vamos para abajo. A ver si le damos su morfina, ¿no? Para que se le pase el dolor de cabeza que tenía. Vamos, vamos, vamos. Ah, aquí estaba el garaje, ¿no? En la casa normal. Puede ser. Puede ser, puede ser. Vamos a darle la morfina, venga. Dame la píldora azul. Seco te abro, no precisa. Es muy fácil y no duele, claro. No siente nada. Lo ha puesto, ¿no? En el gotero, me imagino. Claro, claro. Mi dolor sigue siendo peor. Pero tú me asustaste en un buen día. Max, estoy tan agradecida de que estoy capaz de estar contigo contigo. ¿Ves? Me siento mushy. No, 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 no. Estás tan adorable. ¿Quieres algo más? Eh... Empezame si me pongo emo. Pero... ¿Puedes grabar uno de los álbumes de fotos ahí? Me gustaría ver algunas viejas de nosotros cuando éramos niños. Por favor. Mi diario es como... Emo Ground Zero. Plus, Max Caulfield no pide una foto con Chloe Price. Vamos a buscar eso. El álbum de fotos. ¿Están por aquí? Sí. Coger. Bueno. Vamos a enseñárselo. ¿Puedo por aquí? Álbum de fotos. O sea, a la vuelta ella sola ya. No hace falta que se la dé yo. Mejor. Más cómodo. ¿Estás bien? Perfecto. Vale, siempre haces reglas, puede ver. Oh, Dios mío. Mira cuánto somos ahí. Nos vemos como juegos. Recuerdo aquel día por la casa de luz. Mi padre nos puso. En realidad intentó castigarnos. Y le ríos a él. Mi padre me habría abandonado. Pasar la página. A ver qué más recuerdos tienen. Wow, increíble foto. Nos vemos tan malos en nuestra tira pirata. Deberíamos haber tomado a Arcadia Bay cuando tuvimos la oportunidad. Pero todavía hay tiempo para ti. ¿Qué vamos pasando? Oh, Dios mío. Ahí estamos haciendo pancacos. Me encanta esa foto de nosotros. Es difícil creer que mi padre tomó esa foto solo hace 5 años. El día que casi muere el padre. O que murió en el... En la historia... En la... En la historia real. Igual podría... Ajá. Es la foto con la que viajó, sí. O sea, le va peor el sistema respiratorio. Va a morirse. Por eso me cita el respirador, ¿no? Porque no puede. Estoy posponiendo lo inevitable. O sea, está terminal. No quiero que acabe así. No quiero que acabe así. ¿Qué? ¿Quieres que la desconecte? Quiero que sean mi último recuerdo. Me lo pillo. Me lo pillo. Lo pillo. Lo pillo. Quiere que la matemos, ¿eh? O sea, que... Un suicidio ha existido. Rechazar, tío. Rechazar porque vamos a viajar con la foto de ella. O sea, en el tiempo otra vez. Vamos a volver a dejarlo todo normal. Pero no tengo ningún derecho a hacer esto. Soy adulta. Te estoy dando el derecho. Pero Joyce... Y William... Ya he dicho mis adiós a ellos. Pero ellos no van a honorar mis deseos. Te lo harán. ¿Verdad? No puedo... ...mustar a ti con una extensión. Max, estoy moriendo... ...de mi enfermedad. No de mi dosaje. Esto acelerará el proceso. Me gustaría salir en una rama... ...que en una roca. Y quiero a mi mejor amigo... ...me ayudarme. Voy a ayudarte. Pero no así. Tienes que creerme. Tienes que creerme, Chloe. ¿Por qué, Max? Estás solo bailando en mí... ...y a nadie más. ¿Qué dices, tío? Voy a ir ahora. Te has estado deseando... ...since te llegaste aquí, ¿verdad? Fájate y no vuelvas. Entonces, vá y no vuelvas. Chloe. Nunca te voy a dejar de nuevo. Todo porque le he dicho que no la voy a suicidar. Que no la voy a ayudar. A matarla. Bueno, se ha enfadado. Lo entiendo que se enfade, pero... No quiero hacerlo porque vamos a viajar otra vez. Con la foto. Lo siento, William. Porque va a morir William. No vamos a cambiar nada. Y Max va a seguir... ...viva, ¿no? Sin problemas. Bueno, así encontramos... ...el punto. Ahí está. Vamos. De nuevo. Vamos allá. Momento de la foto. Espero que el flash no te te hagan, Max. Esto es un guarda. Vamos a dejar que pase todo... Como tenía que haber pasado. Porque así... Chloe no morirá. Y vivirá más tiempo. No tengo que pagar los almacenes. Claro que te voy a comprar. ¡Dios! ¿Dónde están mis llaves? ¡Eso es un dólar para la caja clara! ¿Tienes decir tu colegio, Bob? ¡Ajá! No puedes esconder de mí siempre. Vamos a tirar la foto, ¿eh? Y no te voy a dejar en la próxima sesión de vino. ¡Papá! No lo pierdas. Porque esta noche tu madre prometió... ...nos una sorpresa de salmón mundial... ...con chocolate cake para desierto. Max, estarás aquí también, ¿verdad? ¡No me ha dejado nunca! Eso me hace todo. Ahí se marcha William. Para no volver ya. Bueno, es lo que hay, ¿eh, chicos? No se puede... Se notó muy raro. No se puede tener todo. Realmente no se puede tener todo. Chloe... No podemos salvar a William... ...y salvar a Chloe también. Tengo que hacer cosas diferentes. Todo tiene... ...una otra consecuencia. Me siento. No sé exactamente de lo que estás hablando, pero... ¡Vale! Tú has hecho cosas diferentes. Como, toda mi vida. Eres mi mejor amigo. Tengo a ti y una gran familia. ¿Qué hay que ser desgraciada por? Seremos mejores amigos para siempre. Y cuando creemos, nos vamos a llevar al mundo. Escucha. ¿Qué hay que suceder? Quiero que seas fuerte. Y... Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Estamos volviendo ya. A la línea de tiempo nuestra. Ahí está. Se borran las fotos, las que está William. Y vuelven a aparecer en el funeral. Se vuelve a borrar la que está con William. Y aquí aparece ya solitaria Chloe. Se borran la de... La boda de estos, no. Pero seguramente una... Una celebración. Ahí ha estado la boda con el... Con el otro. Cuando le regalan el coche. Aquí peleándose con... Con el padrastro. En el accidente del coche. Se borra. Y aparece una foto con Rachel, me imagino. Y enseña las ruedas. También. Fuera foto. Y aquí está. En la que casi le pega el tiro... Nathan Prescott. También cuando estamos con ella. En su cama. Se va afuera y aparece... Con Rachel, ¿no? Ayudándonos a ver unos tablones. Pues genial, chicos. Hemos vuelto a... Como han sido las cosas. Lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao.